bienvenidos a nuestro canal en ti confío tv el canal de la misericordia de dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén buenas tardes hermanos bienvenidos sean todos a este encuentro de amor y misericordia con jesús sacramentado mi nombre es dorillanes paula morales cristian caballero somos misioneros de la comunidad de la divina misericordia comayagua honduras junto a nuestra hermana alexandra que nos acompaña en el máster desde bogotá colombia bienvenidos a todos los hermanos que están conectados acompañándonos les invitamos a darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal y compartir el vídeo con sus familiares y amigos para orar juntos hablar con jesús sacramentado contarle todo lo que nos sucede nuestros miedos nuestras preocupaciones nuestras alegrías y nuestras tristezas invitamos a nuestro señor jesús sacramentado a que nos acompañe en estos momentos para sentir su presencia su gracia su amor misericordioso para que en este momento están abiertas las puertas del cielo y podamos nosotros hablar con jesús sacramentado y contarle toda nuestra nuestra historia todo lo que nos darle gracias por todo lo que él nos ha dado nos ha concedido tanta maravilla tanta misericordia que tiene con cada uno de nosotros señor jesús tú que eres presencia viva tú que prometiste estar siempre ten piedad de nosotros danos la paz que solo de ti procede haznos sentir tu presencia y calma nuestros miedos y angustias en estos momentos dolorosos e inciertos sé tú nuestra fuerza y consuelo levanta nuestra mirada hacia lo alto y llena nuestro corazón con la esperanza de saber que nada escapa a tu amor sí amado jesús nos postramos ante tu presencia y te contemplamos sabiendo que nos escuchas y que por amor estás aquí bendito y alabado seas en el santísimo sacramento del altar jesús en el santísimo sacramento el cual nos dice el que tenga sed venga a mí cuán abundante caudal de gracias han sacado siempre los santos de esta fuente del santísimo sacramento en la que jesús dispersa todos los méritos de su pasión como predijo el profeta sacarán aguas de las fuentes del salvador la condesa de feria aquella ilustre discípula de san juan de ávila que se hizo religiosa de santa clara y a la que por sus largas y frecuentes visitas a jesús sacramentado se le dio el nombre de la esposa del santísimo sacramento al preguntarsele que hacía tantas horas delante del sagrado respondió de buena gana estaría allí por toda la eternidad pues que no está allí el hijo de dios que será por toda la eternidad del regalado sus sustento de los de los bienaventurados santo dios pregunta jesús sacramentado que se hace en tu presencia o que no se hace mas yo digo que clase de bien deja de hacerse se ama se alaba se engrandece se agradece se pide en gracia que hace un pobre en presencia de un rico un enfermo delante 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 un sediento a la vista de una fuente cristal un hambriento ante un espléndido banquero jesús mío amadísimo mi vida y mi único amor cuánto te costó quedarte con nosotros en este sacramento para ello debiste morir sin lo cual no hubieran sido posible estar sacramentado en nuestros altares y cuántas injurias nos has tenido que tolerar en este misterio adorable para estar pronto a auxiliarnos con tu presencia todo lo ha superado tu amor y el deseo que tienes de ser amado por nosotros ven ven señor y entra en mi corazón y cierra por siempre sus fuerzas de modo que nunca vuelva a entrar en el criatura alguna o robarme parte de aquel amor que yo te di y que te quiero dar por completo amado redentor mío domíname por entero y poseeme con tu dominio ilimitado si alguna vez no te obedezco cumplidamente trátame con rigor para que en adelante sea más diligente en complacerte como quieres haz que no tenga otro deleite ni otro deseo que él el de darte gusto y citarte en tus altares y entretenerme con tu presencia y recibirte en la sagrada comunión busque los demás otros bien que yo no quiero ni otro bien que yo no quiero ni deseo otro bien que el tesoro de tu amor este es el único que te quiero pedir al pie del altar haz que me olvide de mí para acordarme únicamente de tu bondad serafines del cielo no les envidio su gracia sino el amor que le tienen a su Dios y Dios mío enséñame lo que he de hacer para amarlo y darle gusto Jesús mío solo a ti quiero amar solo a ti quiero agradar sí señor solo a ti queremos agradarte y alabarte en el día de hoy amado padre vamos a recibirte con esta alabanza con este canto señor para darte las gracias señor y darte el honor y la honra a ti padre Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar y en todos los lugares en aquellos lugares en los que nuestra mente tan pequeña no puede comprender ni imaginar tú eres el ser más importante en todo lugar como lo eres aquí donde estás allí donde estás Jesús tú eres presente en ese pedacito de pan en esa hostia consagrada en ese pedacito de pan en esa hostia consagrada en ser más importante a ti te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos toda honra y gloria poder y majestad todo está en ti y es lo que exaltamos en este momento a ti que eres dios dios eterno digno de toda honra y gloria en este momento los ángeles arcángeles peruvines serafines las huestes celestiales todos los coros del cielo se unen en una sola alabanza al que es digno de toda honra nosotros tus hijos nosotros tus redimidos jesús eucaristía y estás allí presente a ti te damos la honra la gloria la alabanza la adoración te bendecimos señor jesús porque tú siendo el dios omnipotente te haces pequeñito en estas especies tú señor jesús siendo dios te hiciste hombre padeciste los dolores de la humanidad para darnos contento alegría darnos vida salvación allí está la misericordia puesta ante nuestros ojos ante nuestra vista estás allí jesús dios de misericordia jesús sacramentado bendito alabado y adorado seas en este día en este día que es tu día el día del señor del señor de señores tú jesús bendito eres reyes 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 señor de señores aquel que mi vida cambió reyes reyes señor de señores aquel reyes que mi vida vamos a ofrecer este hermoso numeral del diario santa faustina el numeral mil cuatrocientos noventa oh jesús fuente de la vida santificame fuerza mía fortalece me o mi jefe supremo lucha por mi única luz de mi alma ilumíname maestro mío guíame me confío a ti como el recién nacido al amor de su madre aunque todo se conjure contra mí y aunque me falte tierra bajo los pies estaré tranquila junto a tu corazón tú siempre eres para mí la más tierna de las madres y superas a todas las madres te cantaré mi dolor te contaré te cantaré mi dolor con el silencio y tú me comprenderás mejor que si me expresara de cualquier otro modo amén gloria 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 A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Seguimos alabándote, Señor, adorándote, en este numeral 1746. Adorado seas, Señor, oh Dios misericordioso, por haberte dignado de ascender de los cielos a esta tierra. Te adoramos en gran humildad por haberte dignado a elevar todo el género humano, insondable en tu misericordia. Inconcebible por amor a nosotros, has tomado el cuerpo de la Virgen Inmaculada, jamás rosada por el pecado, porque así lo has establecido desde la eternidad. La Santísima Virgen, esta sustena blanca como la nieve, es la primera en adorar la unipotencia de tu misericordia. Su corazón puro se abre con amor a la venida del Verbo. Cree en las palabras del mensajero divino y se fortalece en la confianza. El cielo se asombró de que Dios se hubiera hecho hombre, que hubiera en la tierra un corazón digno de Dios mismo. ¿Por qué no te unes en la tierra un corazón digno de Dios mismo? ¿Por qué no te unes a un serafín, Señor, sino a un pecador? Dios, oh, este es un misterio de tu misericordia, a pesar del puro regazo de la Virgen, oh, misterio de la divina misericordia, oh, Dios de la piedad, que te has dignado abandonar el trono celestial y has bajado a nuestra miseria, a la divilidad humana, porque no son los ángeles, sino los hombres los que te necesitan de tu misericordia. Para expresar dignamente la misericordia del Señor, nos unimos a tu madre inmaculada, porque así nuestro himno te será más agradable, ya que ella ha sido elegida entre los ángeles y los hombres. A través de ella, como a través del cristal puro, ha llegado a nosotros tu misericordia. Por tu mérito, el hombre te hizo agradable a Dios. Por tu mérito, todos los correntes de gracia fluyen sobre nosotros. Jesús, infinitamente seas alabado. Jesús, infinitamente seas alabado. Pues Dios, infinitamente seas alabado. Pues Dios, infinitamente seas alabado. Jesús, infinitamente seas alabado. María, María, custodia de amor. María, madre de Dios. Llena eres de gracia, madre de los hombres. María, custodia de amor. María, custodia de amor. Seguimos, Señor, a ti, deleitándonos esta tarde con los numerales tan hermosos de nuestra hermana mayor, Santa Faustina. Hoy le vamos a leer el numeral 1146. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos, más que nadie, tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Escribe, antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Amén. Qué bello, ¿verdad, hermanos? Como el Señor dice que ya puede ser el pecador más grande, más empedernido, pero si suplica compasión, él la tiene con nosotros, porque él es amor, es misericordia. Solo hay que tener un corazón constricto y humilde para reconocernos que somos unos pecadores. Tu misericordia es grande, tu misericordia es incomparable. Tu misericordia es grande, tu misericordia es grande. Tu misericordia es grande, tu misericordia es grande. Bueno, Amarísimo Padre, seguimos adorándote, seguimos alabándote, Señor, dándole honra y gloria a tu santo nombre. Tú que estás allí, tú que estás allí, en el santísimo sacramento, vamos a escuchar ese numeral hermoso también, por los que les gusta llevar las lecturas, es en el numeral 1578. Dice así, que las almas que tienden a la perfección adoren especialmente mi misericordia, porque la abundancia de gracias que les concedo previene de mi misericordia. Deseo que estas almas se distinguan por una confianza sin límite en mi misericordia. Yo mismo me ocupo de la santificación de estas almas. Les daré todo lo que sea necesario para su santidad. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y este es la confianza. Cuanto más confíe en un alma, tanto más recibirás. Las almas que confían sin límite son mi gran consuelo, porque en tales almas pierdo todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que me pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Me pongo triste en cambio si las almas piden poco, estrechan sus corazones. Y es, amado Padre, en esta tarde maravillosa, que bello lo que nos dice, que te pidamos, Señor, que todo lo que te pidamos y que sepamos que es para nuestro bien, porque eso solo tú nos lo haces saber, Señor. Solo tú sabes qué es lo que necesitamos. De antemano tú ya sabes, Señor. Tú sabes qué es lo que nos convierte. Por eso, infinitamente gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo mi ser encanta hoy, por las cosas que hay en mí, gracias te doy, mi Señor. Amor, tú me haces tan feliz, tú me has regalado tu amistad, contigo en ti, me llenaste tu paz. Amor, tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. En esta hora, Señor Jesús, en el que lo dijiste a tu sierva, nuestra hermana mayor, Santa Faustina. Cuando escuches que el reloj marca las tres de la tarde, sumérgete en mi misericordia. Y es lo que hacemos hoy en este día, Señor. Sumergimos toda la humanidad en esa fuente inagotable de tu corazón, de donde fluye toda misericordia para el mundo entero, para cada alma. Y confiando en esa promesa, Señor, ponemos en tus santas y benditas manos, tómalas, toma toda la adquisición que hacemos en este momento y sumérgela en esta fuente. Te pido, Jesús, por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por todos los sacerdotes del mundo entero, por los misioneros, por los religiosos, por las religiosas, por todos los consagrados, a quienes tú has llamado. Para que tengan siempre presente que tú eres quien les ha llamado y que tú a quien llamas no abandonas y que estar contigo es lo mejor que le puede pasar a un alma. Te presento a cada una de ellas para que confíen en ese llamado que viene lleno de misericordia. Te presento, Señor Jesús, el mundo que está clamando paz, que pide paz. La guerra está cegando a cada alma, Señor Dios. El hambre, la discordia, la búsqueda de bienes materiales, de renales, olvidándose de esa fuente de donde fluye toda misericordia que se abre de par en par para el mundo entero de la cual. Esa fuente que es tu corazón misericordioso que estás allí presente en esta hostia consagrada. Te pido por todas, todas las ánimas del purgatorio, por el alma de cada hermano que está unido. En este momento, en este momento, en oración, como los que estamos aquí por el alma de todos nuestros hermanos que han ya pasado a un lugar el cual solo tú conoces, para que la gracia de tu misericordia alcance a cada una de ellas. Te pido, Señor Jesús, por los enfermos, por los enfermos físicos y espirituales, para que tú vengas en respuesta de cada una de esta dificultad. Te pido por los presos físicos y espirituales para que vengas tú, Señor Jesús, a romper toda cadena que encierra un espíritu, un espíritu humano como físicamente. De darles consuelo y poder reconocer que están pagando un error, pero que tu corazón misericordioso está a la espera de todo corazón que vuelve su mirada, su corazón, su alma hacia ti. En tus manos ponemos todo el mundo, nuestros hermanos de Nicaragua, nuestros hermanos en Colombia, nuestra nación Honduras. Tú conoces cada corazón de nuestros hermanos, ven esos corazones aturdidos, confundidos por el maligno, ven y vuélvelos a ti, Señor Jesús, renueva nuestro mundo. Así en representación de estos hermanos que he puesto en tu presencia, pongo todos los corazones en esta tierra, todas las almas, pues por todas te entregaste en la cruz y de todas esperas. Señor Jesús, una respuesta, pero esa respuesta solo puede ser con tu auxilio, porque humanamente no podemos si no estás tú. No podemos, pero con tu presencia, todo es posible con tu llamado. Bendito seas Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de Concio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios, dame en el día de hoy fe para seguir adelante. Dame grandeza de espíritu para perdonar. Dame fortaleza si caído estoy. Dame amor para dar y multiplicar. Dame lo que necesito y no lo que quiero. Dame elocuencia para decir lo que debo decir. Haz de mí un instrumento de tu voluntad. Dame paz para compartirla con quien no la tenga. Hazme saber lo que tú quieres de mí. Señor, anda conmigo y déjame saber que así es. Amén. Lo creo y lo espero. Damés. Vamos. Amén. Vamos. Vamos. Ayer Ayer lo que no puedo olvidar y esas cosas que no dejan caminar Señor ahora has dado has vivido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar esas cosas que en mi vida quedarán por eso ven Señor Jesús que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir ven Señor Jesús que ahora tengo el corazón con un grito que me sigue tu amor por eso ven Señor Jesús que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir ven Señor Jesús y ahora tengo el corazón con un grito que me sigue tu amor oh santa hostia en la que está encerrado el testamento de la divina misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores oh santa hostia en la que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor Jesús como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores oh santa hostia que contiene la vida eterna que de la infinita misericordia es donada en abundancia a nosotros y especialmente a los pobres pecadores oh santa hostia en la que está la misericordia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros y especialmente a los pobres pecadores oh santa hostia en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia que compensara todas nuestras deudas y especialmente la de los pobres pecadores oh santa hostia en la que encierra la fuente de agua viva que brota de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente para los pobres pecadores oh santa hostia en la que está encerrado el fuego del amor purísimo que arde del seno del Padre eterno como del abismo de la infinita misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores oh santa hostia en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades remedio que emana de la infinita misericordia como de una fuente para nosotros y especialmente para los pobres pecadores oh santa hostia en la que está encerrado el vínculo de unión entre Dios y nosotros gracias a la infinita misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores pecadores oh santa hostia en la que están encerrados todos los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores oh santa hostia nuestra única esperanza en todos los sufrimientos y contrariedades de la vida oh santa hostia nuestra única esperanza entre las tinieblas y los tormentas interiores y exteriores oh santa hostia nuestra única y esperanza en la vida y en la hora de la muerte oh santa hostia nuestra única esperanza entre los fracasos y el abismo de la desesperación oh santa hostia nuestra única esperanza entre las mentiras y las traiciones oh santa hostia nuestra única esperanza entre las tinieblas y la impiedad que sumergen la tierra oh santa hostia nuestra única esperanza entre la nostalgia y el dolor en el que nadie nos comprende oh santa hostia nuestra única esperanza entre las fatigas y la vida gris de todos los días oh santa hostia nuestra única esperanza cuando nuestras ilusiones y nuestros esfuerzos se esfuman oh santa hostia nuestra única esperanza entre los golpes de los enemigos y los esfuerzos del infierno oh santa hostia confiaré en ti cuando las dificultades excedan mis fuerzas y cuando mis fuerzas resulten inútiles oh santa hostia confiaré en ti cuando los tormentas agiten mi corazón y el espíritu aterrorizado comience a inclinarse hacia la desesperación oh santa hostia confiaré en ti cuando mi corazón comience a temblar y el sudor mortal nos bañe la frente oh santa hostia confiaré en ti cuando todo se conjure contra mí y la negra desesperación comienza a introducirse en mi alma oh santa hostia confiaré en ti cuando mi vista se apague para todo lo que es terrenal y mi espíritu vea por primera vez los mundos desconocidos oh santa hostia confiaré en ti cuando mis obligaciones estén por encima de mis fuerzas y el fracaso sea mi destino habitual oh santa hostia confiaré en ti cuando el cumplimiento de las virtudes me parezca difícil y mi naturaleza se revele oh santa hostia confiaré en ti cuando todos los golpes de los enemigos sean dirigidos contra mí oh santa hostia confiaré en ti cuando las fatigas y los esfuerzos sean condenados por la gente oh santa hostia confiaré en ti cuando tu juicio resuene sobre mí en aquel momento confiaré en el mar de tu misericordia amén amadísimo padre vamos a a hacer esta oración final pues ya estamos finalizando esta hora tan hermosa que hemos estado con el señor vamos a decirle a él jesús le damos gracias por este tiempo de oración juntos en esta hora de la misericordia este camino que tiene para nosotros un único fin fijar nuestra mirada en ti jesús misericordioso para que podamos parecernos a ti para que nuestras manos y pies nuestros corazones pensamientos y deseos sean como los tuyos misericordiosos te rogamos haz que así sea señor tú que vives y reina y que eres y Dios por los siglos de los siglos amén señor yo te doy mil gracias por tantas cosas tan maravillosas señor gracias por mi familia por mis amigos porque me aman gracias jesús señor yo te doy mil gracias por el mal de cada día que me regalas gracias jesús yo tengo palabras para agradecerte yo a ti a ti a ti jesús yo te amaré y te amaré por siempre hasta el final yo tengo palabras para agradecerte yo a ti yo a ti y a ti jesús yo te amaré y te amaré por siempre hasta el final sí y señor gracias porque nos has permitido poder estar contigo señor tú dices que porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido pues aquí estamos nosotros señor estábamos perdidos y tú señor nos has llevado por este camino gracias 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 por este momento maravilloso que hemos compartido contigo que hemos vivido contigo y con todos nuestros hermanos que el día de hoy se han conectado entonces vamos a pedir al señor que que sea retirado retiramos de su presencia no sin antes nuestro hermano cristian también que le va a agradecer a nuestro señor gracias señor por tu presencia por haber estado con nosotros tu presencia señor jesús cambia la historia de nuestro pasado nuestro presente se vuelve amor con tu presencia porque tú eres amor y el amor vivo entre nosotros no puede existir nada más que bondad misericordia majestad reino verdadero tú que eres el rey jesús gracias por tu presencia gracias porque nos haces parte indignos siervos pero nos haces parte señor jesús nos haces instrumentos de tu amor de tu palabra para con muchos hermanos en el mundo entero a quien sabemos que para con cada uno de ellos tu misericordia está abierta de par en par pues tú mismo lo dices pidan y se les dará toquen y se les abrirá al que busca encuentra y a quien debemos buscar lo hemos encontrado eres tú y estás aquí que dicha por eso gracias gracias por tu presencia entre nosotros así como estás hoy sabemos que estarás siempre a nuestro lado pues lo sabemos lo sentimos y lo creemos bendita sea tu presencia alabado sea señor por siempre por siempre gracias señor por este día por habernos elegido señor para estar aquí presente gracias por cada miembro de nuestra comunidad señor gracias por tu infinito amor para con nosotros señor bendito y alabado sea señor amén bueno hermanos todavía no se vayan les queremos invitar a que nos sigan acompañando en nuestra programación diaria semanal camino diario de oración a las cinco de la mañana hora honduras seis a m colombia hora de la misericordia a las tres de la tarde rezo del santo rosario a las ocho de la noche todos los días los miércoles a las cinco p.m. la comunidad de oración con el hermano juan carlos saucedo a las nueve de la noche caminando hacia la libertad los jueves a las nueve p.m. dios y mi familia mis grandes tesoros los viernes a las tres de la mañana amanecer intercediendo a las nueve de la noche proclamando desde las azoteas los sábados a las cinco de la mañana el rosario de la aurora a las nueve de la mañana comunidad de intersección también hermanos les quiero comunicar que ya pueden ir pidiendo su manual del último bimestre del año búsquenlo con su proveedor de su comunidad no se queden sin él también hermanos les invito a que nos nos sumemos a la campaña de la misericordia quiero que tiene unos bellos propósitos de restaurar la capilla de la finca y también para mejorar los equipos de comunicación y para el sostenimiento de la obra de los misioneros apoyemos esta gran obra hermanos no nos quedemos sin apoyar también agradecerle a los socios por su colaboración porque gracias a su ayuda hemos logrado llegar a muchos hogares que el señor les multiplique en bendición también gracias a nuestra hermana Alexandra que nos acompaña desde el máster que Dios le bendiga y nos despedimos así como iniciamos Jesús en ti confío te imaginas que Dios te encomendara una tarea gigantesca una obra superior a tus fuerzas a tus capacidades que le responderías esto mismo vivió Santa Faustina en el numeral 881 de su diario ella le responde al señor esta obra me asusta no tengo instrucción soy débil soy la miseria misma no sé cómo hablarle a la gente e incluso le dice no tengo dinero Jesús le responde no temas y agrega al señor haz por esta causa lo que puedas yo completaré lo que te falta tú sabes lo que está en tu poder hazlo esto que vivió Santa Faustina también lo vivió Moisés David San Pedro y lo vivimos nosotros en la casa de la misericordia somos personas limitadas pequeñas frágiles imperfectas pero Dios manifiesta su gloria su poder en nosotros en estos años por la gracia de Dios hemos logrado 17 sedes de la casa de la misericordia en misiones en 7 países dos hogares de paso un comedor para niños 60 horas semanales en la plataforma de YouTube para comunicar a Cristo contamos contamos con una casa dedicada a la recuperación de los muchachos que atraviesan por el flagelo de la drogadicción necesitamos de tu apoyo necesitamos de tu respaldo económico para poder renovar nuestros equipos de comunicación y realizar nuestra tarea necesitamos de tu apoyo económico para construir una capilla a Jesús sacramentado en la finca San Juan Pablo II necesitamos de tu respaldo para lograr el sostenimiento de los misioneros de la misericordia súmate a nuestra campaña Misericordia Quiero